Bueno, bueno, hoy es un día especial. Porque posiblemente, si no la he cagado, sea el último día de las ruedecitas. Esas ruedecitas que me hacen perder dignidad cuando voy con mi fragoneta. Porque unas big wheels me han llegado y tengo que irlas a buscar. Y algo que no tiene nada que ver, pero si has visto el vídeo del posavasos, me he hecho ahora otra maquinación, arreglando problemas del primer mundo. Un almacenador de baterías doble, porque te puedes creer que todos estos años he estado llevando las baterías extras en una bolsita asquerosa, dándose golpes y todo. Pues mira, voy a poner solución. Lo he puesto en el ordenador, le he aplicado este sistema que he visto de mi cargador de baterías, que lo tiene como en pequeño, que va perfecto. No se sale ni nada. Lo puedes sacar con un dedo, ¿sabes? Así. Tienes las baterías. Y la pieza es así. Impreso en PETG. ¿Y ves esto? Es posible que se venga una nueva serie emprendiendo un negocio de proyectos así. Diseño de producto, accesorios y móviles. Como la serie que empecé, Made in China, pero mucho más extenso. Porque lo de Made in China era básicamente unos cuantos capítulos de las cosas que había hecho. Pero esto va a ser bastante más extenso y creo que muy interesante. Pero dejémonos de rollos y vamos a lo que vamos. Mira qué placer esto, ¿eh? Y el juego es mínimo. Simplemente de aquí a aquí para que salgan fáciles. Ahora mismo me encuentro en un estado de 50-50. 50 motivado, con una emoción que flipas, de que le vaya a cambiar las ruedecitas asquerosas y voy a meterle unas big wheels. Y el otro 50, con un cague que flipas también, porque no sé si le he cagado con las medidas. Voy a tener que comer las big wheels. Así que ahora mismo estoy 50-50. 50 bien, 50 mal. Veremos en qué acaba la cosa. No debería haber fallo, pero nunca se sabe. Y me fío menos de mí mismo que 50-50. Ya llegando a Barcelona con su precioso tráfico, que tanto me gusta. Y sus, sobre todo, pocas cámaras. Joder. ¿Ven que se vive en el pueblo? Digo, en el país de Andorra. Venga, que no se diga. Toma atascos buenos. ¿Ves la cola esa? Es la que me acabo de tragar yo para entrar a Barcelona. Aquí están las buenas gomas. Al final le he pillado 2.45 por 70 por 16. Mi duda estaba en el 70, que antes llevaba 75, he bajado de 75 a 70. Le he reducido un poco esto, pero apenas se notará la diferencia. Así que ahora, a montarlos, si me da tiempo. Y te estarás preguntando, ¿en serio te has hecho Andorra, Barcelona, Barcelona, Andorra, todo sin parar a comer, por unos neumáticos? Pues efectivamente, eso es lo que he hecho. Y no son unos neumáticos, es mi dignidad la que está en juego. Desgraciadamente, no he llegado a tiempo y no han podido coger mi furgo para meterle los neumáticos. Eso significa que aún me queda un poco más de tiempo para comerme la cabeza, porque tengo ciertas dudas. Recuperando mi viejo neumático, el cual probé la furgo, a ver si entraba, y entraba, me di cuenta que, bueno, me he dado cuenta que el taco, o no sé cómo se llama esto, para mí es el taco, ¿no? Creo que está muy gastado y además es otro modelo neumático. Esta vez he pillado uno que me gustaba más. Ojito, mi criterio para elegir neumático, que me gustaba más. Pero bueno, me basta con que sea mixto y tampoco necesito la gran, la gran historia para una fragoneta. El caso es que fijándome, me he dado cuenta que esto tiene un huevo de taco y digo, a ver, si este neumático, aunque he pillado una medida un poco más pequeña, ya por si acaso, a ver si no me va a caber porque es más tocho. Así que se viene ojímetro prueba. Hombre, la verdad es que esta pesa, ¿eh? Dime, por favor, que esta es más grande. Ojo, prueba súper precisa. A ver, cabe perfectamente. Lo tengo claro. Vamos a hacer una prueba más. Es más grande ahora que la del Porsche. Buah, se ve inhumanísima. Sí, más o menos. Ahí hay margen, aquí hay margen y aquí hay margen. Mi gran duda ahora mismo es si una vez instalada girará la rueda. Mira, en el peor de los casos, pues haré menos giro y ya está. Joder. Antes muerta que sencilla, ¿eh? Si quieres hacer las cosas bien, no sigas lo que ves en este vídeo. Este neumático no solo me ha costado un pastón, sino que, en principio, hará que mi furgo gaste más. A nivel de velocidad, creo que pierde velocidad. Igual, el diámetro, al ser mayor, igual gano velocidad. Pero bueno, no será muy importante. Aceleración perderá porque es que es más grande, pesa más. A nivel de carretera, no va a rendir mejor. Sí que rendirá mejor pues en caminos de pista o cuando nieve y todo eso. Pero, en general, que es una pijada que me gusta y ya está. Lo hago por pura estética. Si alguien me dice, pero eso no es epicente, eso tal. Que sí, que ya lo sé. Que lo hago por estética. Punto. Así que si el neumático este encima me impide girar del todo, ya será la re hostia a nivel de estupidez y de inutilidad. Así que, I mean. Pero bueno, mis miedos de las medidas se solucionan aquí. En principio, lo que me he pillado es esto, 245, 70, 16. Que la diferencia respecto al original es de 31 de perfil y de diámetro hay 63. Y el que llevo en la fórmula Volkswagen, la Transporter, es 245, 75, 16. Y la diferencia es 88, 44. Es decir, es notable. Por lo que deberían caber perfectamente. El único problema es que con el neumático que lo he probado, igual lo he probado que está a tope de gastado. Entonces, no sé si lo habré liado realmente. Así que, habrá que esperar hasta mañana. Ahora sí que sí, ha llegado el momento de salir de dudas. De camino al Car Center Andorra. Tampoco me animaría yo mucho a quitar la pegatina, ¿eh? ¿Por qué? Igual me toca devolverlas. No jodas. Es el gran momento. Atrás no parece que vaya a la venta. Atrás no habrá problema. Delante, por el giro, a ver. Si no, pues giro menos y ya está. Bueno, bueno, bueno. De momento se ve margen de sobra, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda jodidamente inhumano. Eso va a ir a gustar la otra. Y también tenía el miedo de que sobresaliese, pero no, que no sobresale nada. Tenemos la otra del lado y si dejo el ante grande y atrás pequeño y sube así. Qué broma. Me parece que que pudo asco. Tendré que ponerle las de antes o no. No estoy ni cagado. Venga, vamos allá. No lo muevas ahí. Sí. Uf. Uf, ¿qué? Te toca un poquito. Está tocando. Puta vida. En el tope. Joder. En el tope. Estoy haciendo otro lado. Me dejo ahí. Estoy al máximo. Sí. Aquí. Vale, aquí no. ¿No? Ahí uno toca por un fin, o sea, lo que tengo que hacer es limitar el volante, el giro. El tope no lo puedes, no puedes llegar. Su puta madre. Me cago en la boca. Hombre, ahí notas un poco de... Notas un poco de tope, ¿no? Por muy poco, ¿eh? Por muy poco, a ver. Sí. A ver, gira al máximo. Bueno, 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 bueno. No pasa nada, no pasa nada. Es un fin. ¿Hay? Exactamente. Yo lo quedaría solo hasta aquí. Esto de margen. Sí, sí. Yo lo quedaría solo un poco menos. Esto, unos cuantos frenazos que se gaste el neumático ya lo tenemos. Es un medio éxito, pero está perfecto. Mientras... No, está perfecto. No me ha acabado ni nada. Toca un poquito, pero a ver, toca. Nada, es como... Yo creo que ni toca. Yo creo que nuestro dedo... Si no lo haza, no mola. Exacto, exacto. Tiene que rotar un poquito. Que se sienta... Que se sienta desgaste. Me puedo permitir desgaste. Mira lo que se va a desgaste. De hecho, creo que hay la marca. Ah, mira, mira. Sí que estoy aquí. Mira, mira. Sí, claro, mira. Eso, son nuestros dedos. Y esto parece ser el dedo que toca el marco. Nada, hay mucho. Es verdad. No sé, no sé. Pues no hay marcas. No, no sé, hay gas. Guau, al límite, al límite. Sí, yo creo que va. Bueno, a ver, como también le voy a cambiar las llantas, el... No sé cómo se llama la movida que tira para adelante y para atrás. ¿El E.T.? Pues le voy a pillar uno para que esté un poco más salida entonces ya no tocará ni de coña. ¿No? Sí, sí. Porque esté un poquito más. Ya te digo, yo he visto estas montadas en furgos y todo. Sí. Y es verdad que llevan, suelen ponerle un poco de separador. Sí, un poco de E.T. Bueno, me tendré que comprar llantas también. ¡Qué pena! Y finalmente, aquí están los neumáticos. Ya probados en su hábitat natural. Tengo que decir que estoy muy contento de estos neumáticos. ¿Cómo han quedado? ¿Cómo van? Porque la verdad, van increíble. No me da ningún problema. Girar, gira perfectamente. Así que, eso descartado. Y la furgo ahora mismo se ve, se ve brutalísima. Y los neumáticos estos, aunque hago broma de que son inútiles, realmente yo los utilizo muchísimo. Porque para según qué zonas necesitas un poco también de altura y algo que agarre guay. Y ya que la furgo es 4x4, que sean neumáticos mixtos y así, pues va increíble. Y la verdad, te he estado probando. La aceleración y la conducción normal, yo no noto mucha diferencia. Y el gasto tampoco es algo que notes ahí increíblemente. Seguramente gaste más, pero apenas se nota. Así que ahora mismo ya le he metido la bola. Neumáticos. Me falta vinilo y llantas. Que las llantas no se las quería meter hasta confirmar que estos neumáticos iban bien. Porque igual tenía que variar el diámetro de la llanta. Y digo, ¿Sabes qué? Prefiero cagarla por partes. No quiero cagarla todo de una. Así que digo, si la he cagado con los neumáticos, por lo menos me libro de las llantas. Pero ahora se vienen llantas. Y esta chica, ahora, podrá llevarnos a nuestras sesiones downhealeras. Sí. Porque al ser automática y estar full preparada, nosotros, con las bicis, nos lleva hasta arriba, bajamos y nos viene a buscar. Y muy importante, casi se me olvida, tengo que camperizarla entera. Pero bueno, eso lo daba por hecho. Así se ve y déjame en comentarios tú que quieres. Si se ve más guay así o con las ruedecitas. Como me digas, con las ruedecitas, te bloqueo. Te bloqueo. Te bloqueo. Te bloqueo. Te bloqueo. Te bloqueo. Y des Patricia,